Mirad el árbol de la cruz, venid y adoremos. Quema sabachtalí, su voz se oyó al morir. Señor, cuánto dolor sufriste tú allá en la cruz. Así tuvo que ser para cumplir tu voluntad. Señor, gloria y honor. Mirad el árbol de la cruz, venid y adoremos. Quema sabachtalí, mi salvador. Elí, elí, lema sabachtalí, su voz se oyó al morir. Y la tierra tembló, las piedras se partieron y muchos exclamaron. Era el hijo de Dios. El dolor que sufrió, no hay quien pueda aguantarlo. Y con sangre pagó, ya todos tus pecados. Elí, elí, lema sabachtalí, su voz se oyó al morir. Elí, elí, lema sabachtalí, su voz se oyó al morir.